¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando? ¡Tierro! ¡Pumma madre! ¡Somos Bill Machine! ¡De aquí de Barna! Venimos presentando a nuestro primer disco Living Not Now ¿Vale? Así que... ¿Queréis un poco de rock and roll? ¡Riding the iron! ¡Gracias! ¿Traieron los nosotros, no nosсы en la habitación? ¡Justo lo permanece en el rosso! ¡A laitud del calculations! Ir tanta loc месяno Pero si hubieraON A laника de Archaevelmente para que no resuel Dorot Ojalá Estar de sufrrito Y aquí no nosoked Nada nos quedamos Lo que pasa Ya no me queda ¿Quién señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!